Este es un paso importante que demuestra la madurez del proceso de paz y los gestos de paz que todos los colombianos reclaman. Esto le da fortaleza a este proceso para seguir adelante. Y esperamos el pronto regreso de las otras tres personas, el general Alzate, la señora Gloria Orrego y el suboficial Rodríguez. De manera que ese episodio lo tenemos que pasar y seguir adelante con nuestro proceso.